Pa' cuidar no más ocupo yo mi equipo de reacción Se miran los cascos y montados en patrullas Y le agradezco la confianza que a mí me brindó el señor Mis plebes nunca me fallan, arriesgan sus vidas El sector ahorita está calmado, cómo no si seguimos al mando Y ha tocado defender al pueblo en más de una ocasión Demostrando que está perro nuestro entrenamiento Hay tatuajes en mis manos pa' que sepan bien quién soy También cicatrices de balazos en mi cuerpo El tostón nunca falta y no miento Y ya tronó en dos, tres enfrentamientos Y el comando se ve pasar, rápido, lento, depende el plan Vestimenta de militar, dos pistolas enclipadas trae Y buen respaldo no ha de faltar Órdenes llegan y así se van Traigo el aspecto de talibán Soy brazo armado en la capital Corridos Ver encuevados rápido los días se van Brindo con un whisky y un pajo en la sopa al sueño Y no hay pendiente, me protegen los medios Voy al frente con todo mi armamento Una suburban blindada porque ahorita está cabrón Y un cuernón con lanzapapas me cuida el pellejo Desde donde empieza el nuevo se ve pasar el convoy Hasta donde se termina, por donde me muevo Un toque son, me relaja los nervios Rezenle a Dios si me desaparezco Y el comando se ve pasar, rápido, lento, depende el plan Vestimenta de militar, dos pistolas enclipadas trae Y buen respaldo no ha de faltar Órdenes llegan y así se van Traigo el aspecto de talibán Soy brazo armado en la capital Contra todo miaghino